En sondeo realizado con habitantes de la isla acerca de la discriminación que el Hotel Casa del Mar realiza en Cozumel, desaprobaron el racismo que ejerce esta empresa en contra de la población que se atreve a ingresar a este restaurante a consumir, condicionándoles los servicios que ofrece la empresa al no permitirles el ingreso si no cuentan con tarjeta de crédito para pagar su consumo. Desgraciadamente los inversionistas no sé qué modismo quieren meter en la isla, que paguen con tarjeta, que están tan locos, la verdad están locos. No debe ser, debe ser un restaurante o un hotel al público, el que quiera tener dinero pues debe de entrar, y si yo veo que un restaurante está muy caro pues no entro allá, ¿por qué? Porque cuando dicen mis bolsas no alcanzan para eso, pero si tengo el paquete de billetes yo entro donde yo quiera, por eso es ser mexicano. Pues es una, para mí que es una cosa muy injusta, ¿no? Porque el público puede manejar efectivo, puede manejar tarjeta de crédito, pero eso es de que no quieran cobrar, ellos se lo pierden, no el público. Lo que sí van a perder es el cliente que quiera ir allá, y a la hora de que te cobren, no tienes que esperar una hora para que te hagan tu voucher y todo, eso es efectivo, es money. Como se dice los paisanos, cash money, es better. Pues yo lo veo muy mal porque pues a muchos no contamos con tarjeta de crédito, pero tenemos en efectivo. Y pues está mal de por sí, en los hoteles o en los restaurantes a veces discriminan a la gente, a los paisanitos, porque por lo mismo, imagínate ahorita que por tarjeta de crédito te discriminan, no, eso está muy mal. Y pues checarlo, checar y estar pendiente de todo este problema. No, pues yo opino que está definitivamente mal, porque no hay por qué discriminar a la gente. Aquí, digamos, el dinero es igual, no es porque es turismo, porque no es turismo aquí, hay que atender a todos por parejo. Pues las autoridades, investigar y sancionar a las dependencias que están obrando de esta manera. Ante este problema de discriminación, la jefa de la Profeco en Cozumel dijo que ha girado instrucciones para que sus inspectores verifiquen estas anomalías en contra del pueblo cozumeleño, comprometiéndose a que el día de mañana ya estaría solucionado el caso del hotel Casa del Mar. Y efectivamente ya nosotros hemos mandado a exhortar a esta negociación, a manera de que conozca cuáles son los alineamientos que debe decidir de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Obviamente nosotros tenemos, de hecho lo hemos manifestado en campañas que hemos hecho, sobre todo en época de vacaciones, pues que no se puede discriminar a los consumidores. Ya estamos nosotros haciéndonos también, informándonos qué es la política del hotel, pero sí hay que también tener conscientes que la ley, pues no hay nada encima o sobre la ley. Entonces estamos estudiándolo, apenas tuvimos conocimiento hace unos días por este medio también. Ya dejé encargado al Departamento de Verificación quién es a quien le corresponde hacer estas diligencias. Yo en un momento que ya esté en nuestro lugar que ocupa las oficinas, pues me cercioraré de cuál ha sido la cuestión. Entonces yo creo que ya hoy debemos de saber más o menos cómo debe estar el asunto. Más tardecito, mañana ya una respuesta más concisa y detallada. Para Noticieros, Canal 10 reportó Jorge Cupol Imágenes, Adrián Metancor. ¡Gracias!